No todos los héroes nacen de una serie. En 1982 se estrenó un manga que daría inicio a la historia de un nuevo personaje y sería adaptado al Tokusatsu como un especial, estrenado el 3 de enero de 1984. Hoy te traigo el resumen de Yugo Tanju, Kamen Rider, Serin Shugo, Nacimiento del Décimo, Kamen Riders, todos reunidos. Esto es Seres Nico y Simas Preámbulos, ¡comencemos! Vemos a los héroes del pasado y cómo es que estos lucharon para salvar el mundo. Ishigo y Nigo pelearon contra Shocker y Hell Shocker. V3 venció a Destron, Raider Man traicionó a estos para luchar en nombre de la justicia. X exterminó a God, Amazos fulminó a Geddon y al Grander Empire. X-Stronger terminó con Black Satan y la Delcer Army. Sky Rider le ganó a Neo Shocker y Super One aniquiló a Dogma y a Jin Dogma. Y tiempo después, Ryo Burasame y su hermana Chizuka volaban por el Amazonas en busca de OVNIs hasta que se encontraron a uno que los atacó. Recuperando la conciencia, aquel joven solo pudo presenciar como su hermana era torturada. No logró resistir el dolor y murió frente a sus ojos. Este, siendo un poco más fuerte, pasó a la prueba que le impusieron y alteraron tanto su cuerpo como sus memorias para que trabaje para ellos. Aquí se amistó con Eizuke Mikage. No obstante, tiempo después, tras sufrir un brutal accidente, logra recuperar sus recuerdos perdidos y escapa. Aquellos villanos son conocidos como el Badal Empire, liderados por el Embajador de la Oscuridad, hermano del Embajador del Infierno de Shocker, que hace años cayó ante los primeros Raiders. Este anhela cumplir el sueño de cada villano anteriormente derrotado, por lo que creó aquel culto nazi. Y su objetivo es crear la máquina Space Time Breaker, con la que pueda distorsionar la misma realidad. Los científicos a cargo quienes fueron capturados por ellos intentan rebelarse y anunciarle al mundo la verdad. Pero su ejército de criaturas los superan en número y fuerza, y ya no siendo útiles, los asesina. Necesitan el combustible para accionarla, por lo que mandan a buscar el Badanium. Pero no se esperaban que los nueve héroes del pasado estuviesen pendientes y embosquen a los malvados para arrebatarles el material. Mientras, nos enteramos que una vez Ryo escapó, salió con Rumi Ichiyo, cuyo padre, un doctor, fue asesinado por Badan, y Hajime Kaido, amigo del padre del héroe, quien lo ha ayudado desde entonces. Al enterarse del plan de los malvados, va a encararlos, y ahí es que confunde a los viejos protagonistas como si fuesen los malos. Ataca a Raider Mania Super One, enseñándoles su fuerza, hasta que Bitsui los separa, y le dicen que ellos son aliados. Una vez detenido el camión, estos van a su base, y le muestran un resumen de series rico, contándole todos los detalles de la franquicia para que esté al día, entendiendo que es como ellos. También tuvieron un pasado trágico, sus familias fueron víctimas de organizaciones de villanos, y ahora lo único que les queda es luchar. Recibe la llamada de sus compañeros, una de las cargas consiguió llegar a su base, y se están preparando. Al ir hasta allá, en el camino, el héroe se encuentra con Eishike Mikage, vendió su alma al diablo, convirtiéndose en un superhumano gracias a Madan. Pese a su pasado, desea pelear mostrando su nueva forma, Tiger Roy, y Murasame, queriendo seguir el legado de sus nuevos compañeros, se transforma, Henshin, Sekurazu, en el décimo héroe de la franquicia, Kamen Rider, Sekros, a una gran velocidad dispara, al evadirlo, calcula que se demora 0,7 segundos en cada ataque, por lo que debe superarlo, así que con su micro cadena lo debilita, y velozmente le chantará Sekros Kick, con la que lo hiere de gravedad, al caer, acepta la derrota, y muere. Llega junto a los demás, estando reunidos, los 10 Kamen Riders, el villano les envía a su enorme ejército de criaturas malvadas, y es que listos para el combate, los enfrentan, enseñando toda la experiencia adquirida por los años, hacen alta gala de sus habilidades para vencer a sus generales, y a los combatroids, los sentoins, o patrulleros del especial, al ver que están perdiendo, el embajador les muestra que capturó a Rumi y a Hajime, cree que ganó, pero Kazuya Oki se adelanta, y consigue salvarlos, no le queda más que activar su máquina, y al impactarlos, los lleva a otra dimensión, serán borrados en el espacio tiempo a menos que consigan derrotarlo, no saben qué hacer, pero es la valentía de Z-Cross que les da ánimo, para que se les ocurra reunir toda su energía, combinar sus poderes, y otorgárselos a Río para que se balance con todo, y con su Z-Cross Kick, lo destruye, la máquina también es acabada, y presencian como un ser se aparece en el cielo, este es la misma oscuridad, quien jura venganza, los chicos saben que su propósito es pelear, por lo que estarán listos para cualquier amenaza, es así como se despiden, y el especial, termina. Lamentablemente de esto no se supo más, su historia no fue expandida, y no se convirtió en serie, a eso hay que sumarle, que su manga también fue cancelado, y nuevamente, la franquicia tendría un parón, por los siguientes 3 años, hasta que fue estrenada la siguiente serie, de igual manera, a pesar de lo negativo, o nimio que se vea este especial, es considerado por los fans de Kamen Rider, como el producto de entrada perfecto, no solo para esta era, sino que para toda la franquicia, me explico, en esta misma se hacen referencias a eventos del pasado, los personajes presentan a los héroes de antaño, y hasta quienes vencieron, teniendo un resumen a grandes rasgos de la historia principal, se introduce al décimo, deja la puesta en escena para posteriores años, te saltas el relleno que tenían las anteriores entregas, y lo siguiente que tienes que ver, es Kamen Rider Black y RX, las dos últimas, y por lejos mejores series de la era Showa, finalizas esas, y ya puedes disfrutar de la era Heisen, que es la favorita de los fans, y no te vas a estar perdiendo mucho, de igual manera, estas no serán las últimas aventuras, de Ryo Murasame, ya lo saben, ¡Nos vemos en Kamen Rider Black! Si este video te gustó, no olvides darle like, comentar y suscribirte, únete a los miembros del canal para obtener, insignias de fidelización, emojis personalizados para los comentarios, y chats de los estrenos, y saber cuáles serán los siguientes, antes que nadie. Muchas gracias a, Plata Sabarino, Bongola Family, con la del YouTube, Nicolás Velasque, Sandra Schiabón, Nelson Rodríguez, GAB, GF6, Dragón 3 Oscuro, Julio 02121, Ryo Saru, Gamers, Luis Morán Ortiz, El Tiago 271, Atlas Run, Jairo FVA, B12 0A, Hacker 777, Dark Dragon 2008, Tony Cefiros, Carlos Castro, Striker, El Dragón Abanderado, Nemo Hikari, Diego Pax, Claudio Saavedra, José Fernández, Juan Pablo Peña García, Nicolás Campos, Rubio López, Roberto Antonio, Jair Alarcón, Delta Dan, Animaciones Chidas, Mega Man XP, Seba Fist, Nacho Pérez, El George, Yajero VP, Si haces click aquí, podrás ver un video que seguro te gustará, y acá, más resumenes de Kamen Rider, nos vemos en la próxima, les habla Donico, y adiós.